hola mis chulas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy les traigo estas hermosas uñas estare realizando un marmoleado en una uñita encapsulada con glitter mis chulas algo super diferente muy original muy bonito y tambien estare haciendo unas florecitas super sencillas en tercera dimensión aqui empezamos a aplicar este glitter de marta stewart son unos glitters que tengo de diferentes colores son como colores bien bien pasteles asi bien de temporada bien bonitos y aqui estare utilizando este que es el amarillito simplemente lo estoy aplicando con mi brocha mojadita en el liquido es todo lo que estoy haciendo mis chulas solito el glitter se pega en la uña con el glitter recuerden que yo ya tengo mis uñas preparadas para empezar a agregar mi diseño con una capita de acrilico cristal en la area de mi uñita para que no se vaya a manchar mi uñita con los acrilicos de colores aqui estuve aplicando un acrilico amarillo que viene en la coleccion de mc alegrí jefes fantasia alegrí jefes alegrí jefes algo asi ay disculpenme me trabe y tambien aqui estare utilizando este nude que esta super padre es de la coleccion mc de la coleccion de maquillaje entonces despues de aplicar esas uñitas paso a encapsular con acrilico cristal todas mis uñitas para darles el grosor deseado mis chulas despues que encapsulo mis uñitas muy muy bien mis chulas recuerden que a mi no me gusta que mis videos sean muy largos entonces si les tengo que recortar varios pedacitos de mi trabajo pero es lo que a mi se me hace mejor para que no esten muy largos mis videos y de todas formas yo les pongo aunque sea un pedacito de cada paso que doy pero trato de ponerles en el videito un pedacito de cada pasito que doy para hacer estos diseños aqui empezamos a limar nuestros laterales con mi limita 150 150 de organic y despues pasamos a limar con nuestra maquinita drill muy bien por encima de la uñita desvanecer el escaloncito en area de cuticula reafinir mis laterales y despues paso con mi limita spongy a quitar rayaduras en todas mis uñitas despues de eso mis chulas limpiamos el exceso de polvo y aquí empiezo a hacer mi marmoleado con un poquito de gel en blanco y un poquito de gel que tengo ahí es un gel como capuchino mis chulas entonces así primero aplico mis rayitas no aplique nada por debajo mis chulas es simplemente el gel que estoy aplicando por encima del encapsulado y pues ahí nomas le trato de hacer yo un marmoleado mezclar rapido lo hice mis chulas asi lo que duro el video casi casi nomas le adelante para que fuera mas rapido pero rapidisimo no tiene ciencia despues de hacer el marmoleado meto a la ampara saco de la ampara aplico los cristalitos aplico el el top finish gel vuelvo a meter a la ampara en este dedito de en medio estuve aplicando el mate de cupa para que quedara mate el dedito de en medio entonces aquí estoy haciendo unas florecitas con el mismo acrílico en tercera dimensión decidí dejar el mismo acrílico mis chulas y pues la verdad si me gustó el resultado pero me hubiera gustado si dejar la base brillosa para que así resaltaran más las florecitas entonces eso es algo que yo cambiaría de este diseño pero de todas formas la verdad me encantó muchísimo como quedó mis chulas ahí le estuve agregando más florecitas y más cristalitos en las florecitas estuve agregando cristalitos opal y cristalitos aurora boreal y pues así nos quedaron estas uñitas mis chulas espero y hayan sido de su agrado las quiero mucho gracias por estar aquí conmigo gracias por todos sus lindos mensajes yo los leo todos mis chulas en veces no me da tiempo de contestarlos pero siempre les pongo ahí su corazoncito para que vean que si los leo muchas gracias por estar aquí conmigo las quiero mucho bye bye